Buenas tardes señores, respetable público, el hipódromo de las Américas se enorgullece en presentar a ustedes la primera gema de la triple corona cuarto de milla, es el décimo noveno clásico Isiliaposum. Participan en la primera gema de la triple corona cuarto de milla, número 1 Honky Dory de Cuadra Díaz de León, Paul Rodríguez. Número 2, Golf Coast Streaker, José Manuel Cisneros, también de Cuadra Díaz de León. Número 3, Queens de Cuadra El Delirio, Alejandro Gómez. Número 4, VMS Country Wheelie de Cuadra Valeria, Francisco Javier Fernández. Número 5, Inseparable Sunset de Quinta Marian, Jair Baez. Número 6, Juan Dami, del Rancho El Suspiro, Eric Cuellar. Número 7, Painting Cupid, de Cuadra El Delirio, Martín Hernández Bautista. Y número 8, Asumin Jamie, de San Lázaro de Arará, Moisés González. Número 6, El Clásico Isile Apossum, arranca en 7 minutos. Arrraga, el Clásico Isile Apossum. Viene despuntando Queens con el número 3 Con Kidori el número 1 Atacando por la parte exterior el número 8 Asumin Jamie al parejo de Wandani Con el número 6 Asumin Jamie por fuera dominando Asumin Jamie conquista la primera gema 8, 2, 6 Así llegan Conquistando el décimo noveno clásico Isiliaposum Primera gema de la triple corona cuarto de milla Número 8 Asumin Jamie Potrán Carretinta de 3 años Criada en Estados Unidos Asumin Jamie es propiedad de San Lázaro de Arará Entrena Oscar Romo Montó Moisés González Para entregar el trofeo a los triunfadores En el clásico Isiliaposum Nos acompaña en el círculo de ganadores La señora Adriana Gómez Barnola Gerente de la Asociación de Creadores y Caballistas Cuarto de Milla Felicidades a San Lázaro de Arará Conquistan la primera gema de la triple corona Ya es oficial la llegada 8, 2, 6, 4 Así llegamos al final de nuestra función Agradeciendo como siempre el favor de su preferencia La invitación para que nos acompañen El próximo fin de semana Sigan viviendo con nosotros la incomparable emoción De las carreras de caballos Que tengan ustedes Una excelente semana Hasta el viernes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video